No, no, es que de verdad no puede ser él Pues sí, sí es él, mira ¿Te acuerdas del viaje que hizo con sus papás a la playa? Amor, ¿qué onda? Ya vamos, no, si es súper tarde Sí, ya voy Alexis ¿Tú qué haces aquí, Sofía? Amigos, miren nada más este fatal infeliz, que es una infiedad Quítame que te dé el fondo de la cara Además no tienes ningún derecho ¿Hablamos de lo que no se puede y lo que sí se puede, Alexis? Lina, salgo Miren, este es el pendejo, el que le compraba regalos, al que le daba mi tiempo, al que le daba todo, lo llevaba de viaje Sofía, estás exagerando, ¿qué no puedo tener? ¿Una amiga? ¿Amiga? ¿Dijiste? Y además de todo quiere mentirnos en nuestra propia cara ¿O sea qué? ¿Se pusieron de acuerdo ustedes dos? Si se lo encuentran en la calle, no le crean nada Es un pinche oportunista traidor No, es un trepador social Eso es lo que eres, Alexis Piché despiertas, ya no lo haces un poco antes ¿Y tú, hombre? ¿Muy hombre? No aguantas ni un minuto en la cama ¿Un minuto? Eso sería su récord Piénsala chingada Piénsala chingada Piénsala chingada